Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje del evento de la Sirenita y estoy hablando de Flounder, el amigo de Ariel. Es uno de los personajes extras que se pueden canjear con gemas, lo habilitaron el mismo día que a Tritón. Nos apareció esta imagen que dice conjunto de Flounder, nos dan el personaje más la atracción bajo el mar, es la única atracción de las cuatro del evento que se consigue canjeando con gemas, no es parte de los objetivos principales del evento, es extra. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a canjearlo y les voy a mostrar. Por acá entramos a los personajes y vemos a Flounder, está habilitado, lo podemos canjear con 300 gemas, yo en este momento no tengo porque me las gasté con Eric, el personaje, el príncipe de Ariel, también teníamos que tenerlo. Entonces voy a canjear el paquete de Flounder y la atracción, bueno, por acá está, reclamamos la atracción y por acá el personaje. Y así llega a nuestro parque, esta bienvenida no la conocíamos, es muy ingenioso, miren cómo viene llegando adelante el castillo, viene volando, está agarrado por Scuttle. Bueno, ahí ya lo tenemos en nuestro parque, lo vemos en la zona del lago donde está este río que va por todos lados alrededor del parque y enseguida nos dice, nunca había estado por esta parte del océano, espero que sea seguro. No es que esté asustado ni nada, es solo que quiero asegurarme de que Ariel está bien. Debería mirar con atención y asegurarme de que no hay nada espeluznante escondido por aquí, esperando a que, solo por si acaso. Una pecera gigante, envía a Flounder a buscar peligros. Bueno, esta misión es extra, no es parte del evento principal de la historia ni de los objetivos, entonces, bueno, la podemos completar más adelante, igual solo demora 60 minutos. Entramos de nuevo a los personajes y ahora podemos ver los requisitos que se precisan para subir a Flounder a nivel 2 y nos pide 5 caracolas, 2 ojos de buey, 2 sombreros de orejas de Flounder con todos estos personajes que nos dan esta ficha, además 50 monedas del evento y en 6 segundos ya lo podemos subir a nivel 2. Por otro lado nos dieron la atracción, ahí la tenemos en la tienda, vamos a colocarla en el parque, bajo el mar, bueno, nos da alguna ficha que precisamos para los personajes también y bueno, ahí está en nuestro parque, junto con la gruta de Ariel, quedan muy bien las dos atracciones, me encantan los colores y vieron todos los detalles que tiene, bueno, hay un montón de objetos de esos que colecciona siempre Ariel y está buenísimo. Completamos esta primera misión extra que aparecía de Flounder y al terminar dice, Oh no, hay como un millón de barcos hundidos aquí, ¿qué voy a...? Oh, sí, no, no pasa nada y no hay nada en esta parte del agua, así que, así que no vayas para allá. Espero que Ariel no los vea, no quiero tener que huir de nuevo de un tiburón. Por acá también les dejo los requisitos que precisamos para subir a Flounder a nivel 3, porque bueno, logré subirlo al 2, entonces ya aprovecho y se los muestro. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado esta bienvenida, es uno de los personajes extras, pero bueno, el de los principales de la sirenita es un clásico, teníamos que tenerlo y además aprovechamos a conseguir la atracción, que está buenísima. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!